Hola, hola mis muchachos bellos, bienvenidas, bienvenidos y una vez más encantadísima de recibirlos a ustedes y cada uno de nuestros nuevos seguidores les agradecemos profundamente su compañía porque ya saben lo importante que es para nosotros sentirlos aquí en la distancia, así que gracias, gracias, gracias por continuar y gracias por seguirnos apoyando y por tenernos sobre todo tanta paciencia porque sé que nos demoramos un montón pero bueno hacemos nuestro mejor esfuerzo y aquí estamos de nuevo acompañándoles el día de hoy así que vienen ustedes con nosotros ya saben que no los dejamos ni para un susto los traemos aquí igualmente el día de hoy así que nos van a acompañar en un paseo fantástico muy sencillo realmente pero es importante porque finalmente voy a tener esta grandiosa oportunidad y obviamente que ustedes tendrían que estar aquí porque no me podía pasar yo este día solita necesitaba traérmelos y quería compartirles por supuesto de estas maravillas que hay aquí en mi tierrita así que nada bienvenidos a un lugar maravilloso, mágico, un eco lugar a tan solo unos pasos del pueblo San José del Guaviare es su capital, su casa para ustedes mis muchachas y mis muchachos bellos bienvenidos ya saben que esta también es su casa así que pues nada en esta región que básicamente es un poco llanura y un poco mezclada también con la selva amazónica de Colombia a tan solo unos 20 minutos aproximadamente en transporte vehicular van a poder ustedes y todos aquellos quienes decidan hacer esta visita muy turística muy vacacional muy de fin de semana muy de compartir van a tener esta oportunidad de acceder a este fantástico lugar con unas vías bastante aceptables está muy accesible así que para todos los amantes de la naturaleza las personas que quieran conectar con el aire fresco aire puro con el corazón y el pulmón de Colombia bienvenidos bienvenidas a todos y cada uno de ustedes y gracias por continuar les mandamos un beso enorme y esperamos que se entretengan un montón porque es de verdad inevitable la sensación fantástica que tenemos aquí haciendo esta visita así que nada les mandamos un abrazo gigante un beso enorme y caminen acompáñennos como están por aquí hoy un día más de nuestras travesías por estas bellas tierras mis tierras guaviarenses y el día de hoy los traje para que nos acompañen miren que yo viví acá toda una vida y no he venido a este lugar se llama Laguna Negra Laguna Negra se me lengua la traba y pues es un lugar bien exótico bien paradisiaco y por supuesto yo no me podía perder esta oportunidad para traerlos conmigo y que ustedes como yo conozcan de estas bellezas de de los paraísos que tenemos en estas tierras así que nada aquí estamos una vez más con nuestro Juanca nuestro gran amigo hola Juan gran amigo y de paso guía turístico está operando en esta ocasión y pues nada está haciéndole una lavada rápida aquí a la a la chalupa a ver cómo es que nos vamos a organizar queremos que en Uriba ya en la mitad y nosotros vamos en los laterales vamos a ver 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 oigan oigan el montón de fauna que hay aquí es abrumador yo nunca había visto pues estas pavas están preciosas se me hace mucho como la película de app de la película app recuerdan ese pajarito que buscaban en el amazonas bueno ese pajarote que parecía como un avestruz y son idénticas se los juro están hermosas para esta época para esta época donde tienen las crias ah ah ¿ustedes escuchan lo ¿por qué he oído eso baby? para esa temporada esta temporada es el tiempo que tendrán bebés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, pero tocaba hacer chichí! ¡No! ¿Aquí dónde va a hacer chichí? ¡No! ¡Push on the right, baby! Creo que me voy a poner la camisa manga larga ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy arduos patas! ¡Ellas no atacan, no? ¡Ah! ¡Artísima! ¡There are so many, baby! ¡Look! ¡How beautiful they are! ¡Look at the hair here! ¡Like this! ¡Like a rooster! En esta área fácilmente podemos encontrar variedad en flora y riqueza en fauna Especies como los micos araguato, más conocidos como el mono aullador También quizá podríamos tener un avistamiento muy importante De unas pavas silvestres propias de la región Además de garzas blancas y tortugas, entre muchas otras especies En temporada reproductiva, como en este caso Las aves encuentran en este lugar un atractivo Trae consigo un especial momento en el que ellas se encuentran en la copa de los árboles El refugio perfecto para empollar sus huevos Oír este mágico sonido de la naturaleza en este paraíso encantado es indescriptible Es una sensación absoluta de asombro Recordando lo nuestro, las raíces y en la riqueza que nos habita Porque definitivamente en ocasiones pasamos por alto inclusive Lo lindo que somos, lo bello que tenemos y lo que nos hace lo que somos Simplemente por el hecho de estar en el 24-7 Y porque la rutina se convierte en el diario vivir Hola, mi amor Dice hola, mi amor Si? Se acabaron de remar de medio lado para cortar las olas Está precioso Se acabaron de remar de lado para romper las olas Y sabes, sabes No, Juan, sin ti no hubiera sido posible Muchísimas gracias Mira a ellos volviendo a la izquierda La vegetación además, como pueden notar, es tipo manglar Y también ha sido por años esta laguna un lugar de pesca deportiva para los locales Esta laguna Sirve de ruta fluvial que permite como ruta de acceso a caceríos cercanos Que de otra manera no sería posible accesar A través de sus aguas se transporta un sinnúmero de productos Que le permite a cientos de familias obtener el abastecimiento suficiente Para la supervivencia en zonas especialmente remotas ¡Gracias! 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 La maripola tiene un alcance de un kilómetro ¿Tenés un marco de amigos biólogos? Sí Me saco esa agua y me deja de... La maripola tiene un olfato de un kilómetro Que sabe dónde está tal cosa y yo vi Pero entonces, o sea... ¡Muy poderoso! Están desarrollados... Mira, aquí cayó azúcar Y ahorita ya está lleno hormigas Mire Ya llegó Ante viene de azúcar Splash el agua en la mesa un poco Dicen que le botemos un poquito de agua para que no... No, no, no... No, no, no... Esperamos, espera Esperamos, espera Se fue... Encuentré comida Vamos ahorita Sí, sí, sí Él va a llamar a sus amigos ahora. Ah, va a ir a llamar a los amigos. Dice Nuri. Para traer amigos. ¿Más? ¿No ya? Ay, él va a venir con sus amigos y ellos van a pensar que es un liro. Ja, ja, ja. El liro. Él va a llamar a sus amigos y van a venir y no hay nada. Se va a ir a traer los amigos y cuando lleguen lo van a coger como el pastorcito mentiroso. Como local, recomiendo especialmente hacer la visita a este lugar lo más temprano posible. Sí, yo sé que es difícil, no es tan sencillo la madrugada, pero créanme que vale la pena realmente este paseo en horas muy tempranas de la mañana, especialmente por el tema de disfrutar a solas de esta maravilla del lugar y disfrutar de esa paz, disfrutar de la tranquilidad y disfrutar del paisaje porque, claro, pero con muchísimas más personas la naturaleza simplemente se apaga. Así que, si quieren disfrutarlo por completo, les sugiero que lo hagan muy, muy, muy temprano. Además de disfrutar de la soledad, de la tranquilidad, de la paz y de la pureza de estar en esta laguna y de lo maravilloso que es el silencio, van a también poder, por supuesto, encontrar la parte recreativa, donde van a poder disfrutar con sus familias, con sus acompañantes de un poco más de, pues, deportes acuáticos que, ya en tierra firme, les van a permitir los locales poder hacer uso. Así que, no se lo pierdan, aprovechenlo y además si son como yo, les sugiero porque además es un lugar un poco remoto, les sugiero que traigan su fiambre, su empacadito, su lonchera, su calentado, como le quieran llamar, pero tráiganse su reserva si se vienen como nosotros, muy temprano en la mañana, para que tipo mediodía, como es el caso, tengan ustedes su reserva porque definitivamente el hambre apremia y aquí difícilmente pueden conseguirse muchas cosas y entonces, sí, supremamente sugerido que traigan ustedes alguna reserva, algo muy sencillo tal vez, si me traje de todo un poco, pero ustedes pueden traerse una pequeña reserva de alimentos por si el caso de que no consigan aquí con los locales, aunque la mayoría de las veces venden aquí en sus vitrinas, pero es importante que traigan ustedes también su, su pequeño, su pequeña reserva y hacia el mediodía como pueden darse cuenta lentamente van acercándose los visitantes va poco a poco incrementando la afluencia de público en esta área tan bonita y bueno por eso les digo la importancia de llegar con un poquito de antelación para que disfruten masas solas de la belleza de este lugar uno a uno van uniéndose van llegando familias van llegando grupos de amigos nosotros por nuestra cuenta disfrutando disfrutando de las delicias de estas aguas disfrutando el momento disfrutando la temperatura el paisaje el clima la amistad yo feliz 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 de estar de regreso feliz de compartir así de poderle mostrar a mi Nuri pues esta maravilla el encantado porque finalmente ha podido disfrutar de un baño libre bajo todo su riesgo porque ya saben en China pues la seguridad lo primero y básicamente no hay muchas opciones de nadar a campo abierto así que pues él tiene la posibilidad de sentirse así pues con toda esa libertad de disfrutar la profundidad de las aguas y bueno él se defiende nadando no es el más experto aquí no era tan profundo pero ya aquí más adelante sí en estas aguas no se sugiere ya sería para el caso de nadadores profesionales pero bueno por el momento ya vamos de regreso se nos está terminando nuestra jornada seguimos disfrutando de esta vista tan hermosa el regreso a casa por supuesto que es igualmente precioso la misma ruta a veces el regreso a casa termina siendo supremamente rápido lo que en un inicio fue bien lento bien tranquilo bien pacífico igualmente en el regreso simplemente con un poco más de velocidad porque ya hace necesario la llegada a casa hay que prepararnos tenemos otras varias invitaciones entonces nada nos apremia ese tiempo debemos regresar tan pronto como no sea posible hemos disfrutado increíble de este precioso paraíso estamos encantados estamos muy muy conformes que nos ha dado mucho más de lo que esperábamos estar en estas tierras nos ha recargado a mí en lo personal un montón y Nuri pues bueno sigue alimentando su conocimiento sigue construyendo poco a poco lo que va conociendo del país lento pero seguro paso a pasito vamos abriéndole un poco más esa perspectiva que él no tenía de Colombia porque venía con cero cero idea de con qué se iba a encontrar más allá de un poco de jungla un poco de selva mucha naturaleza así que bueno las palabras sobran cuando lo tienes enfrente así que más adelante posiblemente en algún momento nos contará cómo ha sido esa experiencia y cómo cuál puede ser ahora hoy en día la perspectiva que tiene de Colombia por lo menos en lo poco que ha recorrido y en lo poco que está conociendo recuerden que es un proceso lento no es tan sencillo requiere de mucho tiempo así que vamos por partes y veremos qué nos depara el futuro esperemos que haya mucha más oportunidad de seguir conociendo y bueno no se desconecten sigan aquí compartiendo con nosotros déjenos sus comentarios recuerden que amamos leerlos nos encanta saber que están aquí y bueno les mandamos un beso enorme mis muchachos bellos y nos vemos para la próxima ¡Sai Tien!